id vosotros a mi viña y os pagaré lo debido la palabra que vamos a escuchar hoy acerca del reino de los cielos es muy desconcertante muchas personas me han dicho oiga don jesús yo no entiendo esto de que porque cobran igual los que han trabajado solamente 15 minutos que los pueblos que han trabajado 10 horas desde que sale solo hasta que se pone y es que efectivamente es una comparación en la cual lo que viene a decir jesús son dos cosas uno que el premio en el sentido de que el salario de una vida unido a cristo es el cielo y el cielo evidentemente que es la visión de dios que es la comunión con dios que es esa vida eterna pues es el mismo para todos como no puede haber un cielo para uno cielo para otro el cielo es dios es el mismo para todos es padre de todos es amor para todos y eso pues a nosotros no nos importa pues ver como que en el último momento hay una persona que ha hecho las cosas mal y por fin se ha confesado se arrepentió de sus pecados y tenemos ese gozo de decir bueno pues va a ir al cielo a pesar de sus limitaciones y sí y seríamos como muy tontos decir no no que no entre ese porque eso no ha sido bueno y yo he luchado mucho más y no se lo merece y bueno quién decide quién se lo merece si lo que has hecho tú vienes por la gracia de dios y esa es la primera enseñanza que el premio es el cielo y aunque sea en el último instante acordaros cuando jesús en la cruz al ladrón arrepentido le dijo te lo prometo que estarás conmigo en el paraíso y ese señor pues no se ha dedicado a delinquir pero entendió en el último instante de su vida que dios le quería eso es en la viña y por tanto la segunda enseñanza es que qué suerte tenemos los que hemos tenido la posibilidad desde la juventud de trabajar en la viña del señor no encima que llevo todos los años rezando como como si fuera un castigo como si fuera un horror hacer oración como si fuera un horror vivir una serie de virtudes que son preciosas la sinceridad la pobreza espiritual la obediencia aquí a quien puede decirnos las cosas aceptar una autoridad vivir la pureza de corazón todo eso es una suerte y no es una carga claro aquel que entiende la fe como una losa pesadísima una moral insoportable comprendo que no entiende esta parábola aquel que dice dios mío qué suerte he tenido porque desde el principio de mi vida o a mitad de mi vida porque son muchos los momentos que yo llama dios siempre llama a trabajar a su viña que tú me ha llamado desde el principio y no solamente no me disgusta que le des el cielo a otros sino precisamente trabajo y me encantaría y lucho para que le des el cielo a otros quien no tiene un familiar una persona querida que está aparentemente muy alejado de dios seguro que como hay amor seguro que reza y desmío que esta persona se convierta que esta persona te conozca aunque sea el último instante de su vida cuando ya se esté acercando a ti en ese momento entre la muerte y la vida eterna que te quiera que te acoja que te accede pues claro que si es cuestión de amor cuando amas a alguien a alguien quieres lo mejor para él y no te tienes que disgustar si otros cobran el mismo salario es decir están al final en la vida eterna porque han conocido sus equivocaciones y han aceptado el amor de dios porque dios quiere que todos los hombres se salven y lleguen al conocimiento de la verdad